Otra vez de nuestras redes sociales. Te esperamos. Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, en este Día Nacional del Economista. Y nosotros teníamos que hablar de economía, porque en esta fecha nos toca. Hoy recibimos a Franklin Vázquez, quien es economista, que nos va a aclarar unas dudas, y que yo empiezo diciéndole felicidades en su día. ¿Cómo la pasan los economistas en este día? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y también felicidades a mis colegas economistas de la República Dominicana. Así es. Una pregunta antes de empezar con todos los temas más profundos. ¿Los economistas son tacaños? Son planificados. Bueno, iniciar con esa pregunta, creo que... No, lo que pasa es que me entró la curiosidad, porque es que, por lo regular, nosotros estamos viendo que siempre se está recortando, recortando. Los economistas son tacaños. No, pero es que uno de los conceptos importantes de la economía, a nivel general, es el ahorro. El ahorro. Es decir, y la tendencia a que... Porque hay un tema, por ejemplo, las necesidades son ilimitadas, de los consumidores y de las empresas. Sí. Y limitadas, pero los ingresos son limitados. Entonces, la única manera que tú puedes equilibrar eso es... Ahorrando. Ahorrando. Entonces, la tendencia al ahorro es importante, porque una de las cosas graves que tiene el endeudamiento a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel de la economía es el desahorro. Que la gente tiende a desahorrar, porque tiende a gastar más de lo que le ingresa. Entonces, es un pecado original. Don Franklin. Que nosotros los economistas... Disculpen, porque ya me provocó. Bien, bien. Nosotros los economistas, entonces, le decimos a la gente, bueno, usted en principio debe ahorrar, pero el tema de la tacañería es un tema individual, como la muerte. Pero se puede ahorrar en un país donde el sueldo a veces no da. No, no. Siempre se puede ahorrar. Ahora, mi problema no es el ahorro, mi problema son los ingresos. Porque la gente quiere ahorrar, la gente no quiere ahorrar, pero tiende siempre, como dije, a gastar más. Entonces, el tema es aumentar los ingresos por cualquier vía. Es decir, un trabajo aquí, un trabajo allí, cuando el trabajo no te da. Pero aquí hay personas que ganan 150 mil pesos y tú lo ves que tienen la soba al cuello. Con préstamos de todo tipo, en todos los bancos. Su filosofía, espérate, su filosofía significa, para pasarle a Eduarda, es, si usted tiene muchos gastos, busque la forma de generar igual cantidad de ingresos o mayor. No, si usted tiene muchos gastos, tiene que ver cuáles de esos gastos, no son gastos necesarios, porque ese es el otro problema. Gastos necesarios y gastos innecesarios y el tema de hacer un presupuesto para los placeres, los pequeños placeres. Señores, pero... Pero yo, hay que quiero mi pregunta. Porque me gusta el tema, porque de nuevo... Me gustó, es su día, ¿eh? Nosotras somos decorativas aquí ahora. Sí, por favor, lo estamos celebrando en grande aquí. Miren cuál es el tema. Por ejemplo, a ti te llama una amiga y te dice el jueves, vámonos para la playa, para Punta Cana. Y tú no tienes un peso, ¿ok? Pero tú dices, no, vámonos para la playa el fin de semana. Un tarjetazo. No, no, ya me está invitando, que ya pague. Entonces, te está gastando 50 mil pesos que tú no lo tenías. Entonces, te pasas un año pagando la tarjeta de crédito. Entonces, obviamente, los ingresos nunca te van a dar. Porque es un tema de visión hasta de la vida. ¿Entiendes? Es decir, la tendencia al desahorro no es solamente porque tú tienes un problema de ingreso, sino porque nosotros tenemos un excesivo gasto, porque nosotros tenemos un efecto de demostración. Nosotros queremos vivir como ricos, porque queremos vivir como si generáramos ingresos en los Estados Unidos para un país de ingresos bajos en la República Dominicana. Entonces, son cosas que uno, cuando tiene la oportunidad, tiene que aclararla y decirla. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo pedir, fuera de los que ganan 150 mil y por ahí más de 70 mil pesos, porque eso es la minoría de la población? ¿Cómo ahorrar el 10% de tus ingresos cuando la mayoría gana menos de lo que cuesta la canasta básica, según los datos del Banco Central, del primer quintil que se sitúa en unos 27 mil pesos? Aproximadamente. Es un poco más o un poco menos. A esa canasta básica hay que sumarle el pago de los colegios de los muchachos. A esa canasta básica hay que sumarle el tema de la electricidad, el transporte. En la canasta básica está todo. En todos los quintiles está todo. Pero la pregunta sería, si yo gano 12 mil pesos y la canasta básica está en 27, ¿cómo ahorro el 10%? No, es que aquí no se trata, en ese punto no se trata de ahorrar. Se trata de ver cómo tú compensas tu poco salario, porque también tú ganas poco salario, no solamente porque los salarios son bajos en la República Dominicana, sino porque tu nivel de formación y de capacitación no te permite tener un mejor empleo o un mejor salario. Entiendan eso, porque los salarios no son solamente bajos. Y yo entiendo que las empresas dominicanas tienen que hacer una reflexión en ese sentido. Si nosotros no podemos seguir con los salarios reales, porque no solamente los salarios nominales de 12 mil pesos es lo que tú puedes comprar con eso. Entonces yo te digo a ti, tú no tienes un nivel de formación adecuado que no pueda pasar de 12 mil pesos de ingreso. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que tú haces? Te ubicas en el primer quintil, ¿ok? De la canasta básica, pero compras productos que no tienen los nutrientes. Sí, lo que compra es espagueti, lo que compra es sardinas, lo que compra es estas cosas que lo consiguen los mercados. ¿Entiendes? Porque tiene que, de alguna manera, comprar y comprar hasta donde las habanas. ¿Suprimir alguna comida? Obviamente, entonces, ahí tú tienes un problema que es hasta filosófico. Las personas que tienen menos nutrientes no tienen la capacidad de reproducir hijos con ciertas condiciones naturales de formación. Y eso está estudiado, eso lo estudió el Banco Mundial, lo estudió el BID. Las personas que no se alimentan adecuadamente no pueden generar ni siquiera ideas ni pensamientos. Y cuando tienen un hijo que no le dan los nutrientes, ese hijo no va a nacer bien. Esa filosofía la aplicamos al Estado, porque, por ejemplo, usted hablaba un tema interesante con relación al gasto. Me gustaría saber si los Estados también tienen que revisar sus cuentas. ¿Cuánto destinan al gasto corriente? Es decir, al pago de nómina, al pago de cosas que no van a tener una retribución. En la República Dominicana, 86% del presupuesto se va en gastos corrientes. Solamente el 15%, 16%, gastos de capital. Dentro de ese gasto de capital, vemos que la inversión es la más baja de los últimos 70 años. ¿Cómo manejan eso los economistas y cuáles son sus recomendaciones al Estado Dominicano? Mira, obviamente esa siempre es una buena pregunta, porque lo que te toca a ti, lo que le toca a la empresa, también le toca al Estado. Porque los ingresos del Estado no son ingresos ilimitados, son ingresos limitados. Y tú tienes un presupuesto de tanto anualmente, y tienes un gasto de tanto. Por eso tú tienes un déficit, porque históricamente, bueno, no históricamente, desde el 2013 a la fecha, nosotros tenemos déficit permanente del 3.1% del Producto Bruto Interno. Pero antes de ahí tuvimos un déficit de lo más grande que se ha visto en la historia, que fue en la transición del periodo Leonel Danilo, en donde se gastó de una manera exorbitante en la campaña. Y obviamente en ese año, posteriormente nosotros hemos tenido... ¿En la campaña se gastó? No, no, en ese año. ¿Pero por la campaña? Bueno, la campaña principalmente, fundamentalmente. ¿Pero no tiene eso que ver con el préstamo que se tomó al Fondo Monetario Internacional y que luego se pagó? No, no, porque los préstamos son otra cosa. ¿Pero se pagó en el 12? Sí, pero los préstamos tú tienes que analizarlo como deuda, ¿no? No lo puedes analizar como un tema... Pero se pagó en el 12. No, no, porque no lo puedes analizar como un tema que te genera un déficit. Sí, porque la respuesta del déficit es la deuda. Esa es otra cosa. Pero la pregunta suya, de manera directa, los gobiernos, al igual que las personas, al igual que las empresas, deben de alguna manera tratar de equilibrar la finanza pública por un tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final del tiempo, si tú no reduces el déficit, si tú no igualas tu finanza pública, tú vas entonces a tener que endeudarte de manera permanente. Y obviamente la deuda no es adecuada. Cuando tú has tenido, por ejemplo, en los últimos años un aumento en lo que es el porcentaje que paga solamente de intereses con relación a lo que son los ingresos tributarios. Estamos hablando del 23, 24 por ciento en este año, que representa una cantidad importante. Entonces el gobierno tiene que, de alguna manera, para equilibrar eso, tú tienes que disminuir, aumentar los ingresos, que en este caso por impuesto, o disminuir el gasto, que es lo que nosotros apostamos en las dos vías, aumentar los ingresos, pero disminuir el gasto. ¿Cómo aumentamos los ingresos? Bueno, tú lo puedes aumentar por un tema a través de los impuestos, pero cobrándole más a los más ricos. Así que lo que más ganan, sea lo que más paguen. Entonces, usted entró a un tema que era otra pregunta que iba a hacer, y es lo que se aboca al nuevo gobierno del presidente Abinader, y que ya se está trabajando, que es una reforma fiscal. Esa reforma fiscal que debió hacerse hace unos años, pero que ningún presidente, iniciando un periodo, quiere hacerlo porque se quiere reelegir. Y terminando el periodo, el que no puede reelegirse nuevamente, y ya lo reelegieron, empezó a hablar de reforma fiscal. ¿Qué le parece y qué usted entiende que debe estar contemplado en esa reforma fiscal? Mira... Porque ya no es preguntarle si usted cree que va, eso va. Sí, lo que pasa es que nosotros, desde el 1992, que fue la última reforma económica y financiera que hizo el presidente Balaguer, no hemos hecho reforma seria. Desde el 92. Desde el 92, el 91-92. Aquella crisis grande que hubo, y se hizo una gran reforma. Y esa reforma es la que ha permanecido hasta ahora, pero estamos hablando de 32 años. Ya el mundo ha cambiado, el mundo cambió, las cosas han cambiado. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reforma en tres vías. Primero, una reforma para tú mejorar lo que es el sistema tributario. Si la gran cantidad y diversidad de impuestos que tú tienes, de alguna manera tú tienes que organizar la casa en términos de la administración tributaria. Eso por un lado. Pero también por el otro lado, que es el tema del gasto. La cantidad de instituciones públicas que tú tienes, por un lado, que tú tienes un Estado supernumerario, demasiada gente en la casa del Estado. Demasiada gente cobrando en el Estado. Pero además tú le añades a eso que tú tienes un déficit en el sistema eléctrico donde tienes que pasar 86 mil millones solo este año para tú solventar lo que son ese déficit. Y por otro lado, tú tienes un gasto tributario de 340 mil millones de pesos. Y el gasto tributario, estamos hablando de las exenciones y exoneraciones que se le dan a sectores productivos y a empresas. ¿De acuerdo? Supuestamente para que éstas puedan llevar productos y servicios a precios menores que los que lo harían si no tienen esas exenciones y esas exoneraciones. Ahora bien, hay que aclarar, probablemente o no probablemente, los datos muestran que la mitad de ese gasto tributario son necesarios. Pero si tú lo pones en la mitad, estamos hablando de 180 mil millones de pesos, que es casi el déficit fiscal que tenemos de 3.1% para este año. En definitiva, yo creo en la reforma, pero yo creo en la reforma integral. Yo creo en la reforma que sea una reforma gradual. Tú no puedes a una población ponerle inmediatamente una cantidad de impuestos para aumentar los gastos en un año. No, no, no. Tú haces un plan. Y ese plan yo digo, bueno, yo voy a reducir mi déficit en los próximos cuatro años. Uno por ciento por año. Uno punto porcentual por año. Entonces, eso te implica que al 2028 o 2030 yo voy a tener las finanzas equilibradas. No voy a necesitar más préstamos y endeudamiento. Pero por otro lado, yo voy a hacer una reforma del gasto, de la administración pública. Yo voy a desmontar instituciones que no sirven absolutamente para nada, porque no producen bienes y servicios a la sociedad. Es decir, no hay producto de impacto a la sociedad. Y ya el presidente lo ha dicho, que uno de sus planes o una de las reformas era de alguna manera readecuar el aparato del Estado. Y eso es importante. Y también las reformas. No se puede hacer una reforma que se parezca a los sectores productivos, que se parezca a una gente. Porque cada quien quisiera una reforma a su imagen y semejanza. Y yo creo que el costo de las reformas tenemos que pagarlos todos. Y pagarlos todos en la medida en que lo pueda pagar. Por ejemplo, yo apuesto, y es lo que digo permanentemente, no podemos hacer una reforma que afecte a los más pobres. No podemos hacer una reforma que la cargue la clase media. No podemos hacer una reforma que pare la economía, que pare la industria. Hay que hacer una reforma que permita que los que tienen más, paguen más. Que los que generan más, paguen más. Y también yo apuesto a que tengamos una gestión tributaria mucho más eficiente para reducir, por un lado, lo que es la evasión fiscal, la delusión fiscal, tanto del punto de vista del ITEVIS como del punto de vista de los impuestos sobre las rentas. Entonces, en ese marco, tú puedes decir, una reforma fiscal valdría la pena. Hay que llevarse a Vázquez a esa reforma. Sí, y para allá iba. Porque las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo distan mucho porque él plantea la ampliación del ITEVIS. Es decir, que va directamente a todos los dominicanos, sobre todo a los dominicanos de menores condiciones de vida, donde mayor impacta en temas de vulnerabilidad. Y ojalá y lo podamos tener en otra ocasión para que podamos hablar de temas que tienen que ver específicamente con los sectores productivos de la República Dominicana. Que, por ejemplo, el sector construcción, ayer veía unas declaraciones de uno de los integrantes o cabezas del sector de construcción que establece que están en quiebra. Están en quiebra y que el sector construcción, y no datos míos, sino datos del Banco Central, ha decrecido y es una de las columnas vertebrales de la República Dominicana. Mira, tal vez habría que hacer después un programa solamente para el tema de la construcción. Porque hay muchas mentiras, hay muchas verdades, hay muchos mitos. ¿Hay muchos mitos? Hay muchos mitos. Probablemente uno de los sectores que más amplio margen de ganancia tiene es el sector construcción. Pero decreció, porque eso es lo que dice el banco. No, lo que pasa es que si tú estás allá arriba, ok, y tú estás allá arriba, creciste, y en un año no creciste, no es que tú estás decreciendo, es que el ritmo de crecimiento se ha detenido. Pero tú estás allá arriba. Pero eso se llama nulo y el crecimiento fue negativo, no hubo crecimiento, fue negativo, estuvo en menos 0.2. Sí, pero tú tienes que medir cuál es el aporte que hacen los sectores cuando se quejan. ¿Qué aporte hace el sector construcción? Tú me dices empleo, sí, pero empleo fundamentalmente de... Haitiano. Haitiano. Y yo te digo, ¿qué me reportan los impuestos del sector construcción? Pero no lo reportan como debe ser. No, no, yo no estoy diciendo no reportan, yo lo que quiero es ver los números del sector construcción. Ok. Sí, yo me gustaría ver los números y la ganancia del sector construcción. Señores, aquí nos han dejado, porque la economía, tú la tienes que ver con los ojos de la cara. Y cuando te digo eso, es que ustedes salen a las calles, sobre todo en el polígono central, y no se ha detenido la construcción. Sí, nosotros seguimos construyendo hoteles, seguimos construyendo edificios, seguimos construyendo torres. Entonces, cuando... Bueno, la queja puede ser que no tenga un ritmo de crecimiento permanente. Sí, pero de alguna manera, también, yo creo que tú tienes que favorecer a los sectores productivos, como el sector agropecuario. Ahí es que tú tienes que meter todo tu dinero, porque la gente no consume varilla y cemento, la gente consume arroz, bichuela, carne, plátano, yuca, batata, carne, vegetales. La gente no come de construcción. Y yo tengo muchos amigos de la construcción, muchos ingenieros que los quiero y los aprecio. Pero yo creo que mi preocupación no tiene que ser el sector construcción, mi preocupación tiene que ser la agropecuaria y la industria, y la agroindustria que tenemos que, de alguna manera, potencializar en el futuro. Yo quiero agradecerle, Vázquez, que esté aquí hoy, en este día, y me gustaría que cerrara brevemente con un mensaje a los economistas del país, y sobre todo la trascendencia de esta labor. Gracias, sí. Mira, yo creo que el papel de los economistas y la labor de los economistas es una labor, primero, de una contribución al debate. Eso es por un lado. Segundo, los economistas entienden la economía, y los economistas pueden decirle a los gobiernos, a las empresas y a los consumidores qué hacer para mejorar. Pero los economistas, fundamentalmente, tienen que decirle al Estado cuáles políticas públicas permitirían mejorar la calidad de vida de la gente. Y a eso es lo que yo apuesto también como economista de la República Dominicana. Bueno, pues gracias a Franklin Vázquez, economista dominicano, que en este Día Nacional del Economista en nuestro país, nosotros celebramos con él, escuchando su particular percepción de estos temas, y sobre todo enseñándonos un poquito más sobre estos términos y sus intereses. A ustedes las gracias también por el seguimiento de estas tres horas. Mañana nos encontramos temprano, tempranito, a primera hora por aquí, por RNN, Lazo TV, y para todos los Estados Unidos, Canadá, Islas del Caribe, por TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior. Bye, bye. La red nacional de noticias, canal 27, alta definición. La red nacional de noticias, canal 27, alta definición.